Vamos a que ver de tema y ahora un acto significativo Fíjense ustedes, este hombre que ven ustedes en pantalla de Daniel Aceves Villagrán Hizo la entrega de la Copa Bobby Bonales El detallista olímpico otorgó la Copa Bobby Bonales 2017 A los luchadores Macaela y el volador Julio de la función del pasado viernes 30 de junio en la Arena México Bobby Bonales, luchador profesional y participante en los carteles de la Arena Coliseo en 1946 En 1946 y la Arena México en 1953 Fue padre del medallista olímpico Daniel Aceves motivo por el cual se organizó la quinta edición de esta copa Oye que buena distinción para Marcela y para el volador Julio porque son dos emblemáticos de los cuadriláteros Y mira, Daniel Aceves todo un personaje del deporte Siempre nos reconoce y siempre reconoce la calidad Y bueno, como olvidar a su señor padre que le dio mucha gloria a la lucha libre En aquel entonces estuvo en la inauguración de la Arena Coliseo En fin, este es obviamente un ejemplo de cómo se hacen los reconocimientos Y obviamente avalado por el Consejo Mundial de Lucha Libre Así que fue un éxito Mi querido Daniel Aceves te mandamos un fuerte abrazo Gran amigo de la familia MX Pudeportes Es parte del... No, no, no Pero es parte de la familia MX Pudeportes Los exóticos, disculpe usted Ay sí, mira, hola